Acabando con la corrupción del estado ¡Maldita sea! Claro, bueno, esto puedo irme, claro, como es indestructible Puedo cargarme los aviones estos ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo probando aquí unos mods del Teardown Que dirás, bueno, ese mapa ya lo vimos en otro vídeo Sí, este es el mapa que se llama Rusia 3 Pero vamos a probarlo aquí, lanzando aviones Y no solo lanzando aviones Sino que podemos, una cosa que me daré cuenta a mitad vídeo Porque como siempre esto es una partida grabada en directo con todos vosotros Puedo controlar los aviones y lanzar misiles contra los edificios Y hacer derrapes en el aire Y hacer un montón de cosas Así que nada, empecemos ya con este pedazo de vídeo Ya lo he dicho antes, grabad en directo con todos vosotros ¡Menudo lag! ¡Empecemos! Pues nada, vamos a ver Vamos a lanzar ahí con nuestra pistolita de aviones Cámara lenta y ¡Pam! ¡Cómo mola! Voy a mirar a hacer Chernobyl Como el otro día con el martillo ¡Chernobyl! ¡Pam! Por cierto, aquí seguirán estando los tíos estos que estaban en los tejados ¡Sí! Los hombres de regla... ¡Eh! Se lleva un maletín Son los Men in Black, es verdad que ahí había un coche ¡Ostras! ¿Puedo lanzar un avión? Espera un momento, si lanzo un avión Luego puedo cambiar de arma ¡Ah, sí! ¡Ah! Espérate que cae Espérate, porque luego con el Hunting Rifle A ver ¿Puedo lanzar esto y hacer zoom luego? A ver, cámara lenta Mira, y lo ves así, chan, chan ¡Mira, mira! ¡Pam! S o S S o S Y un esqueleto aquí ¡Ay! ¡Nadie vino a ayudarme! ¡Ah! No lo puedo levantar ¡Nadie vino a ayudarme! ¿Y aquí qué pone? ¿Tapubon un fet? ¿Alguien sabe? ¿Ruso? ¡Tipfun un fet! ¡Tipfun un fet! No sé lo que pone ahí ¿Qué pasa? ¿Que no podía bajar por las escaleritas estas? Aquí hay una... No, ¿pero esta tabla qué es? ¿Cómo que se ha hecho aquí un... Un trampolín para saltar abajo? ¡Cómo mola! Como han simulado el barro y los coches ahí... Las marcas que dejan Ya ves, chaval Contra el... El ovni ¡Disto! ¡Bajo! Destruidísimo Lo he desintegrado Bueno, menos caída ¡Pam! Y ahí ¡Pam! Hombre, ya que estamos Ya que estamos Cámara lenta Recuerdos del Vendam Esto... Esta imagen Puede traer ciertos recuerdos A ciertas personas Y no... ¿No lo ha atravesado? ¿Qué queda? El palito mágico aquí de... De Adamantium Sí, está todo Malito... ¡Palito ordenador! Sí, quedan los trocitos estos Vale, está todo sujeto por el palito ese mágico ¿No? ¡Ostras! Podemos hacer lo del... Lo de mantenerlo en el aire Podemos mantenerlo en el aire A ver, esto no se rompe con el martillo No Con la physics gun, chaval El edificio estoy joya No pasa nada Mientras me quede esto A ver Vale, sí, 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 sí Vale Lo he dejado fijo Ahora, un momento Voy a moverlo ¡Ostras! ¿Puedo parar un avión a mitad vuelo? ¿Atarlo con cuerdas al edificio? Hay más Espérate que había... Había algo en el tejado Que ha explotado Había un coche en el tejado ¿No? No pasa nada No he dejado ahí fijo En plan de quieto Un momento Hostia, sí Ha reventado todo ¿Qué ha pasado? ¿El coche? ¿Es el coche este que ha reventado? No, el coche este No ha explotado El coche este Funciona ¡Funciona! ¡Ah! A ver Lléveme Lléveme al cuarto piso Gracias El coche ascensor ¡Ay! Espérate Este coche Está sobreviviendo A demasiadas vicisitudes De la vida Vamos a estamparnos aquí Ya puestos Hostia, que pedazo de tele En Rusia Este ya lo vimos En el mapita este También estaba Que estaba aquí La ultra tele brutal Y el tío este aquí En plan de Bueno La vida Vive la vida Eso sí ¿Muebles para qué? No tengo muebles En el váter Quepo yo solo Y si cago Ya me salgo Porque no quepo Pero la tele Eso sí Vaya La tele Hostia La tele con la Eso sí Las paredes de pladur ¿Cómo no? La gente con paredes de pladur Paredes de pladur lamentables Ha sido un poquito Solo un poquito Solo un poquito De por favor A ver ¿Desde dónde Desde dónde Vemos la La destrucción De la casa de pladur? ¿Desde aquí? Mira La verdad es que mola la casita Hombre Está al lado de una gasolinera Un poco raro Al lado de Chernobyl ¿No Chernobyl? ¿Dónde estaba? No Chernobyl estaba por ahí Ahora visitaremos Chernobyl A ver Casita Cámara lenta Y la casita de pladur Hizo honor a la fama del pladur Y se desintegró Absolutamente De los trozos saltando Contra el edificio Vaya ¿Esto era una moto? Ah no Hostia ¿Qué hace? Dios mío El ejército ruso está guardando aviones subterráneamente ¿Existe la palabra subterráneamente? Sí o no Subterráneamente Están guardados Estos aviones están guardados subterráneamente ¿Qué hacen aviones ahí abajo? ¿Es de mi colección de aviones? Si voy tirando aviones ¿Puedo tirar un avión contra otro avión ahí abajo? Espera un momento Bueno, eso no lo puedo romper con esto ¿Qué pasa? Que eso solo se rompe con Con nitroglicerina A ver, un momento ¿No? Este trozo se ha quedado Bailando Este trozo se ha quedado bailando A ver, ¿qué pasa? ¿Que esto de aquí solo se rompe con nitroglicerina? ¿O qué ha pasado? ¿Por qué ese trocito en concreto se ha roto y el resto no? ¿O es que era de otro material? A ver No Solo en el trocito este Que se ve que lo han hecho de un material Que se han equivocado Mira los aviones, chaval ¿Pero se pueden destruir? Eh, con el Con el misil El misil guiado Puedo verlo Bueno, esos son los aviones que lanzáis Y se han estampado A ver Oh, baby ¿Puedo entrar a los aviones estos? A ver Se pueden romper Espera, ¿puedo bajar? Ah ¿Puedo bajar al hijo secreto? No, no se puede bajar Te teletransportan automáticamente Ah Pero he encontrado el al hijo secreto de aviones del gobierno A ver No, pero luego ya pierde el impulso Ah, pero mira Por lo menos puedo Puedo ver el avión Es un poco pequeño ¿Puedo? ¿Quepo? ¿Puedo entrar por la puerta? Ah Ah No, no quepo No es un avión funcional Bueno Se puede hacer un apaño Se puede hacer un apaño Con mi Tengo un láser, ¿no? Por aquí Láser gun Ajá Ajá Bueno, asientos de buena calidad Ah, sí que se puede entrar, chaval Con lo cual ahora con el physics gun El otro día lo vimos Lo puedo manejar desde aquí, ¿no? Por aquí no quepo ¿Cómo voy a caber yo aquí? No voy a caber yo aquí Si tiro un avión desde dentro del avión ¿Puedo tirar aviones desde dentro del avión? Puedo tirar aviones desde dentro del avión Pero he reventado el avión Usé el avión para tirar un avión Pero sí que se puede Curioso A ver, el señor SOS ¡Para adentro! ¿Puede lo atravesar entero aquel de allá? A ver si con un solo avión lo tiramos abajo El ala ¡Sí! ¡Eh! Y luego ha caído O sea, lo atravesa y luego ha explotado allá Con lo cual Con lo cual se me acerco Con lo cual cojo esto Es que al moverlo rápido Todos los muebles de dentro Empiezan a rebotar por dentro Y me estoy cargando Todo el edificio Y este coche se ve a quedar flotando un poco Por cierto ¿Hacemos? El otro día no sé si lo hicimos ¿Puedo hacer que el edificio esté colgando del coche? ¿Un cable lo aguantará? Ajá ¿Un cable lo aguantará? No, ¿verdad? Ah, es verdad Ahora lo que podía hacer era con el Physics Gun Es verdad que podía hacer el Ultra Tirachinas El Tirachinas Infernal ¿Me puedo subir al coche ahora? Ah, pero no puedo Ah Por cierto, ¿qué hace encima? Tiene una tele encima Pero que está Está ahí O sea, este es el coche de mudanza No lo puedo quitar Claro, es que ahora lo bueno Es que a esto lo hago así Pero bueno Ahora lo que puedo hacer es Ah, ahora puedo levantar el edificio este Y el coche este está intentando estirar Al edificio de abajo Que obviamente no lo va a levantar Está ahí Un poquito de por favor A ver ¡Para arriba! Espérate que ahora sí que me voy a poder subir en el coche Va Ah Ah ¡Oh! Y aquí estoy Como en primera persona Tiene música En fin Para nada es mareante ¡Ah! En un momento Vamos a elevar esto Hasta Hasta donde llegue la cuerda El poder de la cuerda Veo Veo aparecer cosas Random Cuando me voy Acercando al mapa Y este edificio Tendría que partirlo En trozos más pequeños Para que La cuerda Sea capaz de levantarlo Porque solamente está partido por ahí Pero si lo parto más pequeño A lo mejor Mira el coche La ira de Enderman ¿Pero por qué Enderman? ¿Qué está pasando? A ver Plain gun Vamos a partir por ahí ¡Ahí va! ¡Que lo vuelco! ¡Pues lo he volcado! ¡El coche! ¡No! Se mantiene Se mantiene ¡Ah! ¡El coche está! ¡Por favor! ¡Ah! Vale Pues no No me salió la jugada Como yo pensaba No pensaba yo Que iba a volcar el edificio Buenas físicas El juego está guapo Está ahí ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Con la katana Puedo cortarlo por ahí Con la katana Pero bueno Eso vale Mira Vamos a ¡Ah! ¡Pam! No lo he partido Vale Ya está Ya lo he partido Mira, mira, mira Mira cómo sube ¡Oh! Ese trozo Sí que lo levanta Hostia Y tanto Que lo levanta Y tanto No Baja 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 Está sujeto con la cuerda Sí está sujeto Mira, mira, mira La tensión A ver ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¿Qué le pasa a las bombonas de aquí? Las bombonas en Rusia También son resistentes ¡Hostia! Está potente ¿Pero por qué no vamos a ver los coches? Son todos coches de atrezo Son coches Son coches de atrezo Son mentira Este sí Claro El coche Q3 Este es de verdad Claro Este es barato Vamos a ver ahí arriba Que he dejado encajado Los edificios Son un poco raros La ciudad nunca volvió a ser la misma Iron Man I am Iron Man Por cierto, sí Lo he dejado encajado ¿Cómo? Por cierto ¿Por qué a esta altura De repente Dejan de haber sombras? A esta altura del mapa Se ve que me he salido De cierto límite del mapa En el que ya no hay sombras Lo he dejado encajado Aquí un poco raro A ver Ahora Esto recupera La hierba Es un poco grande Aquí Pero si las sombras Solo empiezan a ver Ah Está hasta A partir de cierta altura En el mapa Fijaos que no llega a tocar El suelo El edificio Se ha quedado aquí Para rebotar Sube Baja Mira Llegará ¿Cuándo vuelve tal juego? Nunca Jamás Bueno, no lo sé Frown Ah, mira cómo vuelve ¡Volveré! ¡Dish! ¡Bam! ¿Pero qué se queda encajado? Esto requiere Venganza ¡Bam! 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 Ahí va ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto me da! No te pongas así Que yo también me he asustado A ver ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que lo puedo controlar! Espérate Que si aprieta el botón derecho Lo controlo Esto no lo sabía yo ¿Qué dices? Mira cómo se destruye ahí Súper raro Derrapando en el aire ¡Dejabú! ¡Tananananananananananan! ¿Qué dices? Que además es inmortal Si lo manejas tú ¿Es inmortal? Con la C Ah, no El avión tenía armas Sí, es que me he equivocado Se ve que cuando pones eso ¡Que lanzo misiles! Es lanzar un avión Y apretar el botón derecho ¿No? Según tengo entendido Sí No, bueno No era suerte a lanzarlo Con el botón derecho Directamente Te lanzas uno Que lo controlas tú Chaval Explorando barrios rusos Mira, mira, mira A tu casa A tu casa Ah, no, mierda Ya, no Lo he cambiado Ahí va Y lo sigo manejando Espérate Mira Fish Hace un círculo Alrededor de todo Ey Mira que imagen ¿Qué pasa? Ese control Ese control Impresionante Del avión Mira que giros ¡Qué control aéreo! Nos cargamos El UFO ¡Bam! Bajamos Ahora sí Mira la casita De pladurdeantes También Mira Voy rascando Con el ala Ahí Destruyendo El Del todo Deja vu Haciendo trompos En el aire Ese control La gasolinera El edificio Abajo No sé Le he destruido La vida de eso Mira Partimos este en dos Y por qué no No Ahora está partido En dos Ahora no Partió en dos ¿No? Sí Y ahora para abajo Así como Y para arriba No veo nada Vale Ya hemos Causado Tanta destrucción Que esto empieza A laguearse Mira el coche ¡A por el coche! ¡Misiles! Vale Ya hemos Provocado tanta destrucción Que ya empezamos A laguearnos Aquí del infierno ¡Misiles! Mira Madre mía Un día normal En Rusia Esto es un día Normal en Rusia ¡Ey! No había visto yo Aquí que está ¿El Partenón? Espera un momento Mira el avión Donde ha quedado Ahí ha quedado Fenomenal el avión A ver un momento Ahora hemos dejado El servidor En un estado Lamentable De lag Ya te decía yo Que mi sobrino No estaba preparado Para conducir el avión Bueno ya Pero había que intentarlo A ver Vamos ahí Al edificio este ¿Esto qué es? Esto no estaba ¿Es el ayuntamiento? Esto estaba En la versión Que jugamos la otra vez Vamos a entrar Civilizadamente Pero ¿Por qué está Vale Sí que se abre la puerta A ver ¡Ey! 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 Este es Este es el primo El primo del barrio Del presidente ¿No? Dimitri Dimitri Putin Hostia Y este ya Ese es Ese es el Brian Brian Putin Bueno Y estas ventanas Un poco raras El despacho Que fijad Los detallitos Que tiene todo esto Chaval Tiene un curnazo Un montón de cosas Que si no Si no miras No las ves Nos llevamos Nuestra linterna RTX Hay una tele Por ahí Esto está vacío Estas lámparas Las hacen buenas ¿Eh? Ah no tanto Porque hay tantas maletas Que están preparando Aquí las maletas Con la Con la pasta Las maletas Con la pasta Para huir del país Yo me llevo una Vamos a acabar Con la corrupción Del país Bueno La maleta me la llevo Vamos a acabar Con la corrupción Del país Esto me lo guardo Que es para luego Entregarlo yo A la policía Esto es para entregarlo Yo a la policía Creo Y mira Vamos a lanzar El avión teledirigido Aquí está El comando Anticorrupción Preparándose Para hacer un vuelo Anticorruptivo Por cierto ¿Qué es eso? Hay un señor Hay un ordenador Una azotea Había A ver Preparando Ataque Anticorrupción En 3 2 1 0 Acabando Con la corrupción Del estado Maldita sea Claro Esto puedo irme Como es indestructible Puedo cargarme Los aviones Estos Puedo acabar Aquí Con el ejército Subterráneo De aviones Se lanzan misiles Desde aquí abajo Y salgo por aquí No sé por dónde salir Pero da igual Vamos a hacernos aquí Una pequeña vista Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dale like Vamos a hacer ahora aquí Una pequeña lluvia De meteoritos Para hacer una despedida Espectacular Así que nada Como siempre Ya nos veremos One more time Y ahora A disfrutar de esta lluvia De meteoritos Hasta que lag Invada nuestras vidas Que no va a tardar mucho Así que nada Recordad que estamos Siempre aquí en directo Con todos vosotros Haciendo cosas como estas O mejores Disfrutemos Un día típico de Rusia Un día típico de Rusia Hasta luego compañeros